La venta es la Mica Guama, me empiezo a una vez a la que va a tomar, 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 ¿Esta vuelta? ¿Mani? ¿Este quiere? No me hace una buena buena. ¿Este es el pollo, bueno, ahora? Sí. Bueno, te lo veo afuera, ¿eh? Empate a lo que tenga pollo. Bonita, corto las piernas, despate a lo que es pollo. Gracias, señor. Pues, grítale a Leo, ¿Qué está haciendo, Leo? Dile a esta montaña que la apoye. ... Va a llevar? Ven a apoyarme. Apoyen a Leo a las canciones que no tenemos, ¡No podemos avanzar en la cola!